Muchas gracias por estar de nuevo cuenta aquí, en Sexo con Roberta, este espacio que gracias a UTV estamos ya en nuestro cuarto año compartiendo todas las noches contigo. Información, aprendizaje, un poco por supuesto de bromas y de risas que hoy para mí es garantía que nos vamos a divertir. Y qué padre poder compartir y poder mezclar la diversión con el aprendizaje. Bueno, hoy yo te invito a que te quedes aquí con nosotros y claro que empezando el mes siempre es tradición dedicar nuestro primer programa del mes a resolver esas dudas y preguntas que tú tienes que nos haces favor de compartirnos. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, volver a estar contigo, responder tus preguntas, en verdad que me llena de placer y satisfacción. Y justo en este programa, porque por supuesto que nos la pasamos muy 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 divertidos, he vuelto a invitar y a tener el placer de volver a presentarte a Quique Franco. Hoy me entero que se llama Cristian Enrique Franco, algo más. Pero bueno, la verdad es que para nosotros es Quique Franco y no solamente para el equipo de Sexo con Roberta, sino también para quienes como tú ven La Hora Extra, otro programa también de aquí de UTV. Y bueno, lo que no todos saben es que Quique está detrás de todos los que participamos en Como Cada Mañana. Y la verdad es que te diré que es muy divertido tenerlo de Floor Manager porque bueno, es muy creativo en la manera en la que nos manda las instrucciones. Entonces hoy nos lo volvemos a traer aquí frente a cámaras a que nos acompañe y que nos haga más amenas esas preguntas. Quique, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Muchas gracias, Roberta. Estoy muy chiviado porque tus palabras son muy bonitas. Estoy muy contento también de estar otra vez por acá. Sí, así es. Si ustedes están en casa y dicen otra vez ese muchacho, pues así es. Ni modo, me invitaron otra vez y estoy muy contento. Me gusta mucho estar aquí en Sexo con Roberta. Buenas noches. Quique, hoy para empezar a platicar un poquito, así como cuando tienes, ya sabes, relaciones, ¿no? Vamos platicando de estas cosas que la mayoría de las personas no saben acerca de la excitación y que resulta como interesante. Ya ves que dicen que cuando no tienes relaciones sexuales es muy frecuente que comas chocolate, ¿no? Porque el chocolate da esta sensación de las endorfinas dentro de tu cuerpo. Pero fíjate que un estudio revela que las mujeres que comen chocolate más frecuentemente también se excitan mucho más rápidamente porque sus terminales nerviosas están más acostumbradas a la estimulación. ¿Cómo ves esto? Oye, qué interesante. Entonces, ahora, no sé, yo como señal de alerta voy a estar fijándome qué mujeres están comiendo chocolate porque no quiero decir nombres, pero yo conozco una personalidad aquí. Siempre está comiendo chocolates y que le gustan mucho los chocolates. Entonces dije, oh, mira. No, 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 no. También le gusta algo más en el, ay, 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 en el cuarto me lo tienes que decir. ¿Qué quieres? Y mira, yo que pensé que le ibas entonces a partir de ahora a regalar un chocolate diario a tu novia, algo así, ¿no? Ah, también, también, cómo no, sí, sí. Para irla preparando, ya sabes, ¿no? Y de hecho, fíjate, siempre se pensaba que los chocolates era como más el sentido cursi, ¿no? En el día del amor y la amistad. Ah, te voy a dar los chocolates, ¿por qué? Porque el amor, porque siento bonito de tenerte como novia, como pareja. Pero ahora que sale este estudio, pues vemos que no, tiene el doble sentido, ¿no? Oye, es que no nada más vas a sentir bonito de tenerla de pareja, sino de las cosas que también puede hacer, ¿no? Fíjate que otra cosa que también es como contrariada, o bueno, genera contrariedad a lo que regularmente se pensaba, es que orgánicamente, ¿no? Cuando nosotros estamos en una situación de peligro, secretamos adrenalina, lo que no ayuda para un hombre que tenga erección, ¿no? Porque la adrenalina lo que hace es justo lo contrario de mantener la sangre en el pene. Entonces, regularmente, un hombre ante un impacto pierde la erección. Sin embargo, cuando están en esta situación, así como de ansiedad, de adrenalina, es más fácil que se exciten. Porque también para los hombres, el encuentro erótico tiene que ver con relajarse y volver a un estado. Entonces, no para todos los hombres funciona eso de que, ay, ando muy estresado en el trabajo y no puedo. Pareciera que hay otros que es cuando más pueden. Oye, ahorita me puse a pensar en mi época de preparatoria, ¿no? Precisamente, donde mis compañeras de preparatoria, ya sabes que estaban en esa etapa del crecimiento, del desarrollo, y muchas de ellas también presentaban acné en su cara, cosa que comían mucho chocolate. A lo que sus mamás, yo recuerdo que me comentaban mis amigas, es que mi mamá me dice que me están saliendo acné y granos porque como mucho chocolate. Pero ahora que estoy viendo este estudio, como que relaciona todo. ¿No será acaso porque, como están en la etapa de las hormonas, de querer, de la calentura, el acné les salga precisamente por eso y el chocolate sea como consecuencia de...? Pues es un poquito de todo, ¿no? O sea, bueno, el chocolate, por supuesto, que tiene que ver con este deseo que es más allá de lo, bueno, no es de lo natural, pues, pero obviamente es muy diferente tener deseo hacia un chocolate que hacia unas verduras. Es esta parte también como de autoindulgencia que tenemos los seres humanos. Pero la realidad es que durante la época de la adolescencia tenemos acné porque las hormonas están muy disparadas. Y, por ejemplo, la testosterona también es un factor que favorece mucho el acné. Y, bueno, más bien es el descontrol hormonal, ¿no? Por eso es que también las mujeres con ovario poliquístico pueden cursar con esto. Entonces, bueno, más bien el acné de los adolescentes sería por eso. Y la ingesta de chocolates porque también en la adolescencia hay esta creencia y a mí no me va a pasar, ¿no? O sea, ya no voy a engordar, los que engordan son los adultos, ¿no? Pero sí es cierto es que, bueno, la adolescencia es una etapa donde las hormonas están loquísimas y nos traen vueltos locos a nosotros. Fíjate que otro factor, Quique, que me llamó la atención también aprender es que las mujeres cuando están excitadas casi no sienten asco, ¿no? O sea, si tú a una mujer que no está excitada le dices, oye, tal cosa es como... ¡Buah! ¡Cala! Pero si ya está en el ambiente, ¿no? Ya sabes, ya está como que más... Es mucho más probable que se atreva a hacer cosas que, en sus cinco sentidos, diría la abuela, este, te diría que qué asco. Oye, por ejemplo, como por ejemplo yo, yo, algo que sí te, creo que te había comentado en otro programa, que de plano nunca practicaría es el famoso beso negro. ¿Por qué? Porque, menos o menos, no sé si la gente en la casa se esté preguntando qué es el beso negro, pues el beso negro es donde le dan un besito, ahí donde sale... Bueno, no, besito, lengüetazo, así, sí, todo el kit, todo el kit, ¿no? Pero es lo que me quedo pensando, o sea, yo veo, ¿a qué asquito como besar esa zona donde sale todo lo peor de tu interior? Y ya está riendo por allá. No, pero, o sea, ¿a qué asquito? Yo siempre me he puesto a pensar en eso porque ya sabes que de repente platicas con tu pareja. ¿Qué harías? ¿Qué no? ¿Hasta dónde llegaríamos como pareja? ¿Qué no? Y yo sí, de plano, mis límites, así como pareja, en la intimidad siempre ha sido eso. No me gusta, ni te creas que te voy a tocar meter mi lengüita ahí, ni nada de eso porque, o sea, que es quito, pero ahora que mencionas pues que es por la situación, no sé, me pongo a pensar si, ¿será que nunca he estado tan así y excitado a ese nivel? ¿O será porque...? Mira, bueno, también te voy a decir una cosa, yo creo que como personalidad hay personas que tienen más prevalencia a intentar otro tipo de cosas, ¿no? O hay personas que incluso se autodenominan como más atrevidas, sucias, en el ámbito, perversos, ¿no? Me han dicho a mí en el consultorio. Pero esas ya son como que las que naturalmente dicen, bueno, ¿por qué no? ¿No? O que se les ocurre ir a hacerlo. Pero hay otras veces que tienen que ver precisamente con esto o con que no te ha tocado quizá el hecho de participar del placer que estimular el ano genera. Y ahí hay muchas maneras de hacerlo más sencillo, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, tomar un condón, lo recortas así, lo estiras, lo pones en esa área, entonces ya no tienes contacto directo. Este plástico que está en la cocina, ¿no?, de que se pega en sí mismo, que la verdad es que, bueno, ofrezco una disculpa, no sé el nombre en español, pero en inglés es el saran wrap, que es como en el que te dan en las carnes frías en el mercado, ¿no? Ya me imaginé a la señora llegando como, o sea, lo pones así. Mi amor, vamos a hacer manualidades, mi hija, te voy a poner esto allí en tu huyito y... Deja tú, espero que lave ese plástico, ¿no? No sea el de la carnicería. Pero ese plástico se puede. Mira, si Noya, aunque sea una bolsa de este pan... Ah, mal, encontré tu cuarto papel para mi sándwich, ¿no? ¡Ay, Quique! No, bueno, pero déjame decirte ahora que platicaste de señoras, que esta parte de lo del no darles asco es algo que está más presente al principio de la relación de pareja, pero se va perdiendo con el tiempo. Por eso es que las mujeres cuando tienen mucho tiempo ya de relación con la pareja y que el hombre le dicen, oye, vamos a tratar esto, es así como de... No. Pero si empiezas una relación con una mujer es más propensa que pueda hacerlo, ¿no? Y algo interesante también que tiene que ver con la excitación, que bueno, seguramente esto ya es del dominio común, pero es las voces así como medio aniñadas, medio agudas de los hombres, no calientan tanto a las mujeres. ¿Cómo ves esto? Yo, bueno, yo en lo personal nunca he querido ni sentido la necesidad de recurrir a eso porque, no sé, yo soy como más de la idea de que en la intimidad, pues no sé, también tienes que mostrar tu parte, sí tierna, sí, 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 noble, así como delicada, pero también, pues no sé, también mostrar que tú eres el macho y no tanto hablas ni de golpe, ni sabemos aquí, no, sino como de, pues tú eres el hombre, pues. Entonces, de hecho, precisamente, algo que le comentaba mi chica, en una ocasión en el cine nos encontramos una pareja que iba saliendo y la chica le decía al chico, bebé, ¿quieres que te compre esto? Y yo le decía, o sea, qué cursi decirle a tu pareja, bebé. Entonces, no sé, yo creo que yo nunca he tenido que recurrir tampoco a la intimidad como a cosas cursi de hablarle. Ajá, pero, por ejemplo, ¿y si ella te lo hiciera? Quizás sí, se me hace un... Es que con las mujeres, ya como de mujer a hombre, pues ya es como distinto, pero yo siento yo que de hombre a mujer, como que, no sé, te mata como el eso, pues la fuerza de que tú eres el hombre y... Y más precisamente por eso, porque me ha tocado que muchas mujeres disfrutan más eso, o sea, por más que las mujeres, en cierta parte de la relación, quieran tener más dominio sobre la pareja y sentir también poderosas, también disfrutan eso, que un hombre también tenga su momento y oportunidad para demostrar también la hombría y la valentía. Claro, bueno, en el erotismo regularmente es así, ¿no? Habría que ver si a tu chica no le apaga mucho que hagas esas voces de niñería. Fíjate, si hablamos de los olores, dicen que a las mujeres les parece excitante el olor a talco de bebé y a pepino, y a los hombres de lavanda y tarta de calabaza. Entonces, bueno, ahorita que estamos en esta época de calabazas, ya sabes, puedes ir a comprar estos desodorantes para que tengas bien perfumado el cuarto por si a tu hombre se le antoja. Y una cosa más para decir antes de irnos a ese corte comercial es que estudios encontraron que las lágrimas disminuyen la testosterona y por ende el deseo sexual. Se cree que es una manera natural de las mujeres de poder aguyentar a los hombres para que desistan del deseo erótico. Entonces, si quieres tener una noche de pasión, no le llores al hombre porque se le van las ganas. ¿A ti también se te dirían, Kike? Yo creo que sí. Tanto por si eres muy machista, el hecho de chamaca chillona. Y por el otro lado, si eres caballero y si la ves llorando también, o sea, te vas a preocupar porque vas a decir, Kike, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? O de, hijo, les quiero ayudarte para que estés bien. Entonces, todo eso yo creo que va disminuyendo como la acción. Y regresamos después de esta pausa comercial con preguntas y respuestas aquí en Sexo con Roberta. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!